¿Cuál sería tu plan perfecto para cortar la semana? ¿Para cortar la semana? Una cena con amigos. ¿Eh? ¿El jueves? El jueves, bueno mirá, el año pasado teníamos cosas sueltas que hacían un stream, nos parecía bárbaro porque ahí ya nos quedábamos a tomar y a comer algo. Era la excusa perfecta. Y era la excusa perfecta, ya planificabas el fin de semana, ¿entendés? Sí. El jueves era el día perfecto de los bicestelares y ahí ya más o menos pensabas. Ahora, los jueves, lo hago más chill, más feliz, serie. Bien. Más, vos, ¿qué tenés? Para mí el plan perfecto de los jueves... El plan perfecto para el jueves, según Juliana Cauca, es... ¿Qué es el cine? ¿Por qué día de estreno? Porque es día de estreno. Los jueves estrenan las mejores películas. Muy bien. Pero los miércoles es más barato. Bueno, vas a ver que estrenó el juego exterior, digamos, en la semana. Muy bien, pronto la columna de cine, entonces, después de junio, porque todos los jueves... No, no, para mí corta bien el jueves con un pochoclo, cine... Cuando vas al cine metés, tipo, cositas para que no se vea, tipo, vas en la cartera, metiste unos chipá que hiciste a la tarde, un par de churros que compraste en la panadería. Sabés que una vez estaba enferma y mi novio me dice... Porque mi novio no entiende que yo estoy enferma y que quiero descansar. Y dice, dale, vamos al cine, que no voy a gustar en la cama mirando la cosa. Te quedás ahí sentada en el cine y listo, en el sillón. Dale, vamos. Me manda. Tiene razón si lo pensás, porque estás calentito y estás sentado. No haces otra cosa que eso. Puede ser, puede ser. A veces la butaca no se pasa. Y sabés lo que hice yo, estaba descompuesta. Entonces no podía comprarme pochoclos ni nachos. Entonces me hice una viandita y me la puse adentro de la cartera y con eso cené. Está perfecto, está perfecto. Yo he hecho pochoclos y los he llevado caseros. Obvio. Porque puedo. ¿Buenos pochoclos hacés? ¿Hacés buenos pochoclos? Claro. Sí, me salen bien. No hay tanta ciencia tampoco, ¿no? Digo, a ver, ahí... Sí, hay ciencia. Al que le gustan los pochoclos... Salados. A los que les gustan los pochoclos hay... Salados porque justifica la bebida. Mentira. Salados para que justifique la bebida. No, no te creo que comés pochoclos salados. ¿Por qué no? Mentira. ¿Qué me dejara de comer el pochoclo dulce? Chicos, este chico es raro. ¿No les pasa? Perdón, el común de la gente come dulce. Dale, Ger, no te creo que comés dulce salado. Durámelo por la barrita. ¿Están del tres garras? Algo ensalado. Chicos, licuado de ananas. ¿De qué ensalí? ¿De cómo el sandía en el verano se hizo una vez? ¿Qué? Ahora, pochoclos salados. ¿Qué más? No puede ser, es raro. Ahí tenés vos sentares con la gente que se anima a probar y a variar. Porque hoy lo que dicen, no, es blanco o es negro. Loco, hay gris. Los pochoclos salados. No, no me gusta. Bueno, vamos a la música punto anterior donde podés votar a tus artistas favoritos. Como ya lo sabés, entrás en la solapa lo que hice en México.